Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a otro día. El día de hoy, les cuento que el día de hoy vinimos a hacer mandaditos, también de hecho ya vengo del mandadito que vine, y este es mi look, y pues bueno, ahorita vamos a ir a cenar, comer cenar. Llego a cenar porque ya está oscuro y hace algo de frío. Este fue mi make-up look y mi outfit beige con un cafecito, literal, mis zapatos también. Y pues bueno, pues ya salí del, les cuento, les platico que pues ya salí del mandadito, entonces vamos a reunirnos con mi esposo. Y les digo comer cenar porque son como las 5.22 y miren, parecen las 10 de la noche. Y pues ahorita ya voy rumbo para el carro a reunirme con mi esposo. Y pues sí me gustó, les platico que sí me gustó mi outfit, mi look. Y pues sí. Entonces pues, acompáñanos. Creo que mi esposo tiene otra sorpresa para mí. Entonces pues no sé qué hace, entonces acompáñenos. Y pues sí me gustó. Pues bueno chicas, pues ya llegamos aquí al carro con mi esposo. Entonces ahorita las veo. Sigan viendo el vlog. Pues bueno chicas, pues ya estamos. Paramos a echar gas al carro. Y pues aquí hay buena luz. Porque este está amarillazo. Y pues sí, les cuento que sí he estado haciendo bastante frío. La verdad, siento que hace más frío aquí que en Guanajuato. La verdad. Es como que hoy mis cejas son hermanas. Creo. O son primas. I don't know. Pero sí. Para las chicas que me preguntan del tono de labial que uso. Es uno de NYX. Se llama Free Spirit. Es de... Creo que lo tengo. Creo que lo tengo aquí. A ver. Dejen. Oh sí, sí lo tengo. Es de NYX. Es... Ay Dios. Sue... 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 Bueno, se escribe Sue... Sue... Y es en el tono Free Spirit. Y me encanta mucho este nude. Es un nude. Aunque es... Pues en la página de NYX si lo buscas. Dice que es un nude. Pero es un nude cafecito tirándole a tono malva. Oye chicas. Les cuento que la sorpresa era el cine. Es mi primera vez en un cine en Estados Unidos. Ahorita les enseño cómo es. Para empezar les cuento que es muy 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 diferente a los cines en México. Les platico que los cines aquí en Estados Unidos son totalmente diferentes a los cines de México. La máquina de bebidas, perdón, es electrónica. Y donde compras las palomitas, popcorn y todo eso, bebidas. Y paga. Obviamente como la dulcería. Ahí pagas los boletos también. Y en México primero está una área de comprar los boletos. Y el área de palomitas y sodas, chucherías. Son totalmente diferentes. Much, much, much later. Bueno chicas, ya salimos de la pelucla. Si pudieron ver Wonka. I love it. Hasta de mento jugó. Chocolate puro. A ver si mañana vamos a la tienda a comprar chocolates de 70, 80 o 100% cacao. Sin azúcar. Está delicioso. Se lo recomiendo. Bueno, este. Ven al baño. Muy bonita la película. Me gustó mucho. So, fue date con mi esposo. De novios y esposos. So, ahorita los veo. Bueno chicas, ya llegamos aquí a la casa. Y se me dice que voy a despedir el vlog. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que si son nuevos o nuevas por este canal, los invito a suscribirse en el botón que dice suscribirse. Darle like, comentar, compártelo con todo el mundo. Y si eso nos permite, nos vemos en el próximo vlog. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!